Música Buenos días Montreal Hoy está nevando de nuevo Pero no hay problema porque Yo sé que pronto se va a acabar Entonces Les voy a mostrar Montreal cuando está nevando Como les decía ayer Es importante que tengan sus pies Y sus cabezas secos para que no se enfermen Música 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 Buena iluminación Bueno Hoy me levanté temprano Para tomar unos videos Y el día está Está nevando mucho Hace un poquito de frío Y está gris Entonces Se me ocurrió llevarlos a un lugar Esta noche Para tomar un drink Y escuchar un poco de música jazz Espero que vengan conmigo Y también Tomé algunas fotos Y yo creo que Una de mis fotos Va a aparecer esta noche En las noticias Solamente espero que digan bien Mi nombre esta vez Música 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 Pues estoy esperando Que en las noticias Aparezca mi foto Y deseo que digan Mi nombre bien Juan Carlos Vamos a ver que pasa Música 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 Tienen problemas con mi foto ¿Qué les pasa? Pues otra vez me llamo Juan Carlos Les prometo Les prometo Que voy a seguir mandando fotos Hasta que me digan mi nombre correctamente Juan Carlos Gracias Son muy originales Se ve delicioso Yo tengo que preparar estos fotos ¿Verdad? ¿Verdad? Ya salimos del Griffin Town. Estuvo muy charming, estuvo muy agradable. ¡Suscríbete al canal!